Muy buenas chicos, bienvenidos a lo que sería el capítulo 2 de Subnautica Veloziru Y bueno, ¿qué coño ha sido eso que estás chocado tú? Bueno, el caso es que estoy grabando prácticamente a continuación del otro capítulo anterior De hecho, ¿por qué no tengo conocido a este? No he leído comentarios ninguno, ¿vale? Así que tengo ganas de jugar, sinceramente, tengo ganas de jugar, me ha metido sin jugar un montón, ¿vale? Así que lo siento chicos, si no os he leído los comentarios, como he dicho, ni si no os he leído nada Básicamente estábamos haciéndonos, espérate Nos estábamos haciendo, no me acuerdo Eh, necesitamos el oxígeno, nos necesitamos con pipa, ah, vale, pipa de represión Eh, nos faltaba hacernos, nos tenemos que hacer esto, la batería, tenemos que buscar una planta para la batería Eh, el repair to esto de momento no hace falta hacerlo Que en el otro sí que hacía falta hacérselo desde el principio Esto no sé qué es Pipefinder tool Deploy solo graphics Pipefinder 10 Use to map No sé No sé qué es No es muy difícil hacerse tampoco Eh, vamos a buscar la planta esa para hacernoslo, ¿vale? La planta, ¿cómo se llama? Ah, mira, hemos conseguido nuevas cosas para investigar, ¿vale? Eh, ribbon plant, ¿vale? Vamos a buscar dónde está la ribbon plant esa A ver si la encontramos Eh, ojo, a ver esto Esto es el plancife in der tool Tiene pinta de ser como un escaneo de, de cuevas o algo O sea, tú Tú mad White O sea, vale, parece que es algo para navegar por cuevas o algo de eso En plan para dejar rastro y tal Esto tiene pinta de que se pican, ¿no? No Vale, pues estamos otra vez aquí, chicos En Subnautica Seru Ojo, ojo al pingüino, tú Míralo 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 Pingüico Tanto llena de pingüinos, Lord Antes no hemos visto ningún pingüino En el vídeo anterior creo que no hemos visto ningún pingüino Mira, por aquí, cuevas A ver que hay las cuevas aquí subterráneas Eh, mira Ya está Ya estaría Pues necesitábamos dos, ¿no? Pues ya está, tenemos dos A ver si encontramos alguna más Por aquí O buscamos en otra cueva ahora Porque nos hace falta encontrar más también, obviamente No solamente con eso nos vamos a comentar A... ¿Cómo se dice? A... A... Joder, lo diré ¿Qué es esto, tú? A... Satisfacer Por así decirlo Tío, he subido algo a los gráficos Para que veáis todo el juego mejor, más bonito Y... En plan, se me pita un poco a mí Sobre todo al entrar en la cueva esa Me pega un bajón de FPS Que flipáis A ver si podemos Configurar un poquito los FPS Mejor porque vaya tela Vaya tela Anti-Ali Ansings Quality Low Vamos a ponerlo en low El blue lo vamos a quitar Y ya estaría Ahora me debería ir algo mejor Vale, pues en teoría Debemos poder conseguir hacer ya La batería, ¿no? Sí Esas plantas Tenemos que buscar más plantas de ese tipo Porque no sé Yo como... Ojo Ya podemos hacer el escáner Tú Eh... No sé cómo Narice se... Se conseguirá la planta Porque hemos visto solamente un par En todo lo que Todo lo que hemos visto, ¿vale? O sea que no... No sé Me debería comer el pez Estando que se caduque Porque se va a caducar Carne cocinada Basada Ojo Y eso Tenemos una señal, ¿eh? Para ir a investigar Es un drop O algo de eso Emergencia y supply catch Sí Es... Un drop de emergencia Que hay por allí Salen en your hut No sé qué Ah, para que salen en mi hut Que mi hut es eso Mira, aquí tenemos... Tío, tenemos justo al lado de puta Casas de mierdas estas, tú Y no sé, claro Como no tiene ni idea lo que era Pues... No sé ya que estaban en cuevas O algo de eso A ver, estaba por aquí Mira, tenemos aquí hasta... Platas esas Vamos a investigar el planeta esto Uno de dos Vale, 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 vale Pues no sé si ahora O esperarme a que se haga de día, chicos Yo creo que voy a ir ahora Yo creo que voy a ir ahora Y eso, de momento A ver, no me está pareciendo Un juego muy extenso En plan Mira, aquí tenemos Vamos a coger más Lo dejamos ahí guardado en casa Por si acaso Eh, no me está pareciendo Ultra extenso El plan El tema del juego Con... Mira, aquí tenemos otro Ya hemos aprendido esto Nice Primer loop ring he aprendido De todo el juego No me está pareciendo Extremadamente extenso La zona de... Del juego Básicamente porque tampoco Vamos a empezar Y tampoco tenemos aquí gran cosa Imagino que va a ser Más sistema En plan de cuevas Que de arriba De zona arriba No lo sé, eh No tengo ni idea Os lo digo así Pero espero que sea Bastante extenso Como el mar del otro Porque el... Submática normal Tiene un mar muy, muy Muy grande Eh, ojo Y eso de arriba Eso imagino que es Lo que nos ha tirado El supply drop ese El supply de emergencia Esto O sea que de aquí sí Imagino que podemos Salir rescatados Y eso Más fácil que el otro No tengo ni idea ¿Vale? Imagino, ¿vale? Imagino porque Creo que... Imagino que tampoco Te hará salido El final del juego todavía Que el juego Está en desarrollo Y obviamente pues No tenemos ni idea Creo que seguramente Nos están hablando Desde allá arriba Y que nos hayan dicho Oye, te hemos enviado Tal cosa Para que Usted pueda sobrevivir Sin morirse De agotamiento De hambre Y esas cositas Imagino, ¿vale? Que va así Con las tonterías Pues nos hemos petado Esto de cosas, ¿no? A ver Vamos a Beber Esto Vamos a Cocinar Pescado Y lo que voy a hacer Va a ser Hacerme No Mierda, tío Si no quiere hacerlo ¿Quiere hacer botellas de agua Con esto? Con los mirones Con los mirones No, estos son No sé Bolsas de aire Acuáticas Blood derfis Se llama eso, tú Estos son Como para hacer Señales Copper, ore, titanio No cuesta mucho En verdad hacerlo Usa artificial Gravetite Detrás No hay objetos No hay más criaturas La buena es esa Es que nunca las he fabricado O sea, nunca las he hecho Ni nada Porque son Bolas de gravedad Y Nunca me ha llamado la atención Hacerlas Básicamente Vamos a guardar, chicos Y nos vamos a ir directamente Hacia allí A conseguir Lo que sea que hay En esa zona Zona Donde está la señal Sigamos investigando Por aquí Es de noche, tío Es que mola Tío, es que precioso el juego Te crea una sensación En el cuerpo En plan de De misterio, tío De investigar todo esto Y yo estoy jugando Con unos gráficos Que tampoco son A ver, son parecidos A los gráficos real del juego En general Tampoco tengo El mínimo Todo y no se ve Piselado en nada Ni esas cosas Pero si lo hubiese Con una atmósfera Más Cercana a la real Del juego O sea, impresionaría Muchísimo el juego Probablemente Probablemente Pero prontito En un futurito Espero poder jugar El juego este Con gráficos Ultra Más o menos Con eso digo todo Ya tenemos aquí Más bolas Vamos a cogerlas Más ribbon De este Vamos a coger este nuevo pez Y esto de aquí delante Hostia, estamos Debajo del hielo Tío Y esto de aquí delante Que es, claro Que está amaneciendo Estoy viendo La luz Reflexarse En el agua ¿Sabes? Y en plan ¿What? ¿Qué es esto? Vale, pues aquí tenemos Debajo Mira, tenemos más plantas De esta Que en verdad No tenemos que haber Hecho la botella de agua Porque si esto nos da Nos da agua Tampoco nos hace falta Y eso de ahí ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? Es un pez ¿Hola? Esto es un pez Ojo, que da oxígeno, tú El pez este A mi madre Pensaba que no era Cássula o algo, tú Me he quedado Me he quedado todo loco Os lo juro, ¿eh? O sea, pensaba que era Un... Un esto Un... Una cosa De Cássula o algo De eso Y cuando lo he visto Que ha girado Y mi mamina con la cara Digo, ¿what? Digo, ¿qué es esto, tío? Mira, hay más por allí O sea, en plan Para así Eh, mira dónde está Tú La... Debe 48 de oxígeno Este pez Hace daño Ese pez ataca, creo He pillado oxígeno De este compañero De pez Aquí, todo bonito Ojo Y ese otro También tiene pinta De que ataca Pero bueno No pasa nada Vale Esto es como Porque si hay un Supply drop Aquí abajo, tío Tenemos aquí Alguna de esto Que seguramente Tendrá algo para prender High capacity Y tal Vale Tenemos cubierto Un tanque de oxígeno Más potente Y seguramente Podremos investigar esto, ¿no? No, no podemos Investigar el suelo Este ¿Por qué? Pues Precursor technology Estos son cosas de ¿Y esto es una cueva aquí? Imagino que por eso Mierda, tío Imagino que por eso Nos han mandado aquí Para saber que hay una cueva aquí dentro Imagino, ¿eh? Vale, ha sido el solo tope Hostia, es que ahora Te juro que me acaba de cegar De verdad, ¿eh? O sea, me acaba de cegar Pero bastante, de verdad Mira, camisa de tanque Silver, que es plata Y... No debería costar mucho hacerlo No sé si lo podremos hacer o no Pero no debería costar mucho hacerlo Pues, a ver Vamos a investigar Vamos a investigar por aquí un poquito Ya que estamos tan lejos De la casula Si encontramos algo más Que... Que el tanque Este de oxígeno Si encontramos Silver Que aquí no sé dónde está el silver El silver estaba De los decolares estos Que había en el otro juego El silver Si no me equivoco Silver plata Podemos bajar aquí No me voy a querer jugar tampoco mucho Porque... Titanio ¿Esto qué es? Cobre Blood Rot Rot De no sé qué Sangre Ah, lol ¿Esto se podrá pecar? Qué mala señal meternos todavía Con el poco oxígeno que tenemos, eh Es bastante mala señal meternos ahí Vamos a buscarlo por aquí Por la superficie del silver Si encontramos el silver Ya no podemos hacer el tanque de oxígeno Y venir aquí en un momento Pero, a ver ¿Tenemos para hacernos En plan La base? No, no Imagino que tenemos que hacer el fabricator Que no sé si podremos hacer la herramienta esa De fabricator No, no la tenemos Imagino que también tenemos que hacer esto Ya que hay una cueva aquí No, tendremos que hacer para, no sé De seguimiento o algo Para no perdernos por la cueva o algo Vamos a intentar hacer esas cositas En este capítulo Vamos a buscar el silver Que imagino que tiene que estar por aquí Y aquí los blueprint No sé cómo se conseguirán ¿Qué es la movida? Hemos encontrado una de la gravity ball esa Pero ya está Mira, aquí tenemos ¡Hostias, tú! Esto es el Esto es lo de Navegar, ¿no? Creo que sí Eso es lo de navegar más rápido Tú, pues ya está Yo pensé que no íbamos a encontrar El blueprint aquí por el agua Pero sí estamos encontrando Hemos analizado también esto Que es bueno siempre analizar cositas Imagino que también estará por aquí Más brazo No zonas de Sobre el brazo ese Tío, es que dura muy poco Lo oxígeno que tenemos, tío Vamos a ir subiendo Vamos a ir a salir A la zona de aquí fuera Mira, tenemos aquí un pez ¿Qué casualidad, tú? ¿La han matado? No ¿Qué es esto, tú? Ah, vale Lo he visto como en otra forma Me he quedado todo rayado Vamos a salir de aquí Vamos a seguir buscando por fuera Porque igual encontramos por aquí fuera También más Más zonas de esto Por allí más cositas No sé Es que me siento como Entre como estar con el hielo Me siento como un abre todo jugado ¿Sabes? Violet viajado ¿Qué cojones? ¿Tú me acabas de pegar un susto? Al final vamos a tener que hacerlo Seguramente el bote quinto ¿Otra cueva? ¡Madre mía! Bueno, ¿unos cuevas realmente? ¿Hay un pez por aquí de estos? No, ¿verdad? ¿Hay un...? Que me acabo de asustar, tío A ver si cuando me lo pueda apagar en la cara Cuando se me pasa el resfriado Y no tenga cara de tonto Bueno, no me voy a poner en la cara en este juego La verdad Ahora ya lo digo Ojalá Pero no me lo voy a poder poner Porque si yo me peta de por si sin camp En este juego Me voy a petar lo lindo Vale Pues por aquí Tenemos que encontrar el server Eso es otra cosa Eso es sal ¿Y esto? Sniper PES Fizz Sniper PES Sniper PES Super PES Vamos a ver Más ocho de comida Menos ocho Más de editable Prefis Bueno, y todavía tenemos bastante espacio Para seguir investigando Claro, es que este juego Me pilla de cero En plan Zonas nuevas Que nunca he investigado Pues Mira, ahí tenemos otro brazo Zonas nuevas Que nunca hemos visto Pues En plan Jeje Vamos a encontrar De todo O sea Vamos a investigar cositas Porque es para mi Un mundo nuevo Que no tenemos ni puñetería De De lo que hay De lo que no hay O sea Tenemos la base de subnautica Obviamente Y ahí tenemos el último trozo Ya de De brazo este Pues lo vamos a fabricar ahora Entonces Seagull Un Seagull completamente Nuevo Ojo El diseño es diferente Bueno, es mentira No es diferente Batería Vale, la podemos fabricar Lo podemos fabricar Ya A ver si No, tío Me falta el puto Me falta el mierda Del Esto, tío Del Del silver La plata Pero claro Vete a saber Donde encontramos plata Aquí Vete a saber Donde encontramos plata Aquí Titan Jolefix Tío, como Vamos a ver el scanner ¿No? Indigenus Lififorms ¿Dónde está mi base? Hacia allí, ¿no? Vale Pinacari Hostia, tú Aquí otro trozo de esto Precursor technology Dos de cincuenta, tú Flipa O sea, tenemos que investigar Un montón de esas cosas Que encontramos por aquí Tecnología del precursor Loco Voy a ir Llevo dos botellas de agua Les voy a guardar Las botellas de agua Me voy a tomar esto Y voy a picar aquí más Así me ahorro agua Básicamente Y esto me lo debe haber comido O ya me lo comí antes No, ya me lo comí antes Los peces Allí abajo he visto algo Random He visto aquí una cosita Que era como una bola Pero no sé si Lo veré ahora No, pero esto no era Me he pegado mucho Bajo una de FPS Tío ¿Y esto? ¿Es un huevo? Tabla coral Ojo Lo típico Pues me tiré ahí Pero es que no tengo ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a irme a casa Me consigo lo del Seamos este Es que no recuerdo Cómo se llama, tío, eso No, es el Seamos Es lo que sea Cómo se llame eso Hostia, tú Mirad el puto Ojo Mar que hay aquí, ¿sabes? Y en plan yo digo No, no hay mar En comparación con el otro No sé qué No sé cuánto Pero sí, sí que hay Pega unos vagones de FPS Es importante, ¿eh? El juego Yo oscuro Yo haría que no me he pegado Tanto Hostia, tú Es que mira todo el mar que hay A ver si podemos Darle a esto Vale, chicos Pues ya he dejado el real Dejado de pulsar cosita Así Si consigo que vaya mejor el juego Porque es que no es normal Que tenga tantos cirones A ver Es normal porque es un early access Eso ya lo digo vosotros Es normal porque es un early access Vale, pues esto lo dejamos por aquí Esto también lo dejamos por aquí Sniper Fizz ¿Podríamos hacer algo con el Sniper Fizz este? ¿O qué? Sí, se come Pues comida de pez Nos vamos a comer O sea, comida de Vale, hemos desbloqueado el Coso este ¿Esto qué es? Fin Traslet Vertical Limbo Underwater Ni idea Lubricante Batería Y copper wire Lubricante Eso tenemos Hacernos uno Vale, tenemos Falta lubricante Que creo que no nos Podemos fabricarlo Y batería Uno y dos Creo que el titanio lo necesitamos Bueno, el titanio lo tenemos aquí encima de sobra Esto lo vamos a dejar también por aquí Y esto necesitamos un par Si no me equivoco, ¿vale? Eh, batería Perfecto Perfecto, Luco Y lubricante ¿What? Se hace con lo otro, tú No, porque no nos hemos dejado hacer el pez este también Pesecito Tenemos en teoría uno, ¿no? Sí, tenemos uno aquí Así que vamos a hacer uno de lubricante Y deberíamos tenerlo ya todo Sí, ahí está Compañeros Y Deberíamos tener una batería, ¿no? Puesta, sí Pero necesitaríamos igual hacernos más batería Ok Pues hemos comido, tú Vale Pues en teoría tenemos que hacer misión Buscar Tío, ¿qué coño me pega? Buscar esto Buscar la plata Y es que también tenemos que hacernos una nueva base ¿Esto? Cure Spines ¿Qué es eso? Eh, necesitamos conseguir el fabricator, tío Para poder hacer la base Pero es que el fabricator todavía no ¿No? Con cinco de estos Podemos fabricar esto Vamos a fabricarlo Creo que me faltan Dos, no, uno Vamos a fabricar uno de esos Mucho más rápido, ¿no, chicos? Muchísimo más rápido Lo único que no me gusta es Es eso de ahí, básicamente Eh Uno y dos Vale Tres Cuatro Y cinco Ya está A ver si encontramos por aquí Si yo Por lo que se le da Nos hemos fabricado otra batería Ahora antes de irnos Porque así tenemos una batería refuesta Por si acaso se nos acaba esta Pam, 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 pam Estamos encontrando un montón de piedecitas por aquí Esto es nice, pero Nos vamos a ver jodido un poquito En plan Porque no vamos a saber escapar Mira, tú La base esa, tú Eh, nos la va a ver un poquito jodido Porque no tengo armario Para guardar ya, básicamente Por eso no voy a coger tanto Esa no es, tú Eso es el bote de emergencia, tú Así por lo menos sabemos algo de noche Es que me encanta el puto juego, tío Es precioso Es un nautic es precioso Vale, pues Teniendo eso Y titanio creo que era, ¿no? Para hacer lo de la máquina esta Ahí está A ver para qué coño es esto A ver para qué narices vale Porque no tengo ni puñetera idea para qué vale Luego lo probamos Eh, necesitamos hacer Conseguir uno y dos de esto Para hacernos una batería extra Vale Y guardamos Lo que podemos guardar aquí Básicamente Que no es gran cosa Pero Pero ya está Y nos vamos a investigar un poquito A ver si encontramos el server Y a ver qué encontramos, chicos Vale De momento ya hemos encontrado Una cosa importante Que es esto Esto con la tontería Vale bastante Y viene bastante guay Me debería ir para el otro lado En vez de quedarme por aquí Que bueno, allí estaba las profundidades Y por las profundidades Deberíamos encontrar bastantes cositas ¿Vale? Así que vamos a ir directamente allí A investigar toda la zona Que ya bien Que ahora que tenemos esto Velocidad subacuática Y así podemos Por ejemplo Para el siguiente episodio Ya tener Eh Lo que sería Lo que sería esto La botella de oxígeno grande Para poder ir Más profundidades Y encontrar No sé Es que por aquí Por ejemplo Hacerte aquí una base No te interesa mucho Hacerte una base Donde hemos visto antes Por aquí Eh Por aquí No, donde estaban los otros brazos Que había mucha profundidad Pues sí te interesa bastante Titanio Que no me interesa De momento No me interesa Tener titanio Igual y por aquí Otras zonas nuevas Que haya más Otro tipo de De productos De piedras Pero yo Bueno, aquí tenemos Otro brazo de estos Por ejemplo Este tipo de zonas No Estas son las zonas Que hemos visto Tante profundas Pero claro Aquí Esto es una bolsa De oxígeno Igual Con la tontería Podemos investigar Bastante por aquí Tenemos ahí Otra botella De esta ¿Me está diciendo Algo De la profundidad ¿O no? O que nos estamos Intentando Una zona peligrosa Debería ver Si me has botellado De signo Por aquí O no Tú me acabo De asustar Tú Me cago Todo lo que se menea Tú Llego 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 Si que llego Que si que llego Que si que llego Tú ¿Veis? Chavales Estoy un crack Está calculado Chavales ¿Qué no? Esta tormenta Vienes Tú Pues ¿Qué me ha dicho? Data download Alien data Precursor Game Redward Precursor Technology Santu Alicatio Blablabla Ingenious Life Friend Fauna Esto no es Pues No sé Que me ha dicho Tú Yo voy a seguir Investigando Quito feliz De la vida Y ya está Tenemos aquí Otra bola de gravedad Que Es algo Mira Aquí Esta piedra Es nueva ¿No? Este tipo de piedra No No Bueno 100 metros Oxígeno Vale Aquí nos dice Que básicamente Que al estar 100 metros Bajo tierra Que O sea Bajones Porque entero Lo escuché El oxígeno Empieza a caer Antes Creo que acabo De encontrar Silver y Platino Vale Silver y Platino Pues entonces Nos deberíamos Poder hacer ya Esto ¿No? Silver y Platino Sí 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 Vale Pues Volvemos A Lo que sería Nuestra Eh Necesitieras A ver Cascos 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 No hay Cascos Casi o eso Tú Vamos Vámonos Cascos Tío Es que he dicho Algo de ahí No sé Que vasilígena Pero tío Es que no me se ha marcado Ninguna puta vasilígena Donde ir Yo lo que estoy Investigando Por aquí a tope ¿Sabes? Me has perdido Que la leche Porque estoy súper perdido Me has perdido Que la leche Pero Tenemos aquí Todo ya Y esto tío A ver si lo podemos usar Que no lo he usado Eh Esto es como un nodo Para no perderte Algo de eso ¿No? Dentro de una cueva Imagino Sí Creo que sé Es en plan Lo tienes ahí dentro Lo pones En alguna zona O sea Lo pones por ejemplo Entras por aquí Lo pones Y te vas a hacer Como un caminito Para no perderte Donde está la salida Y tal Porque aquí las cuevas Son en plan La risa Muchas veces ¿Sabes? Esa es mi base Estoy perdido Que no veías Tú Vale Pues Volvamos a A nuestra superbase Y lo siento Si voy muy lento En el juego Pero Es que aquí no Por ejemplo No conozco la mitad De cosas que había En el otro Porque aquí En el otro Te podías hacer La base Prácticamente Desde ya Si no recuerdo mal Bueno mentira Mentira Tendrías que irte a una isla Buscar no sé qué mierda Para luego poder hacer La base ¿Hay tormenta o algo Fuera? ¿O qué? Dice tú que sí Hay tormenta Dice ¿Mi base? No vale Que estoy aquí al lado ¿Sabes? Vale Pues Equipamiento Tío Me falta El Esto Y si me quito El traje Bueno No me lo puedo quitar Un Un dos Un dos Es que no me lo puedo quitar Si me lo puedo quitar Vale Pues Ahora en teoría Deberíamos tener el doble de oxígeno ¿No? Imagino High capacity Tanks ¿Cuánto oxígeno es? Bueno Más o menos El doble Sí Más o menos El doble de oxígeno Vale Pues ¿Qué hacemos ahora? Pasamos a investigar Vale Pues La cosa sería Irnos hacia No sé Seguir por donde estábamos Investigando Encontrar Blueprints Y No sé Porque es que Por allí No sé dónde están los blueprints Aquí No tengo ni idea Donde hay nada O sea El juego es completamente nuevo Y no tengo nada Y aquí cara Como nos ha explotado la nave Pues no sé si va a haber Blueprints O no Debería beber agua Y debería dejar aquí recursos Antes de nada Porque el plomo es importante Titanio no tanto Porque el titanio tenemos mucho Cobre también es importante Tener Y yo que sé Ya estaría ¿No? Vale Que tío Todo el huevo que tenemos aquí Es flipante ¿Sabes? Deberíamos beber algo de agua Vamos a beber Bueno Debería ir por plantas Directamente para beber plantas Eh Chicos Voy a dejar por aquí el capítulo Hemos hecho entre comillas Bastantes cositas Hemos descubierto el Chisme este Que no me acuerdo Como se dice en español Siglight Y tenemos la botella De oxígeno grande ¿Vale? Para irnos a grandes profundidades Nos va a venir genial Lo que pasa es que necesitamos En plan El casco de De profundidad por cien ¿Vale? En el siguiente capítulo Iremos a la cárcel aquella Donde nos han señalado Y A ver si podemos bajar Por el hueco ese Por la cueva esa Que hemos encontrado A ver si podemos Bajar alguna profundidad decente Y encontrar algo más Por allí Porque tampoco tenemos Ni idea de si habrá algo Más por allí Signa de emergencia Y supply cage O sea Nada Nada De nada Así que nada chicos Espero que os esté volando Eh Ya sabéis Si habéis visto Otro gameplay Y si me podíais ayudar Un poquito A partir de aquí Sin hacerme Espeller sobre el futuro Os lo agradecería Y lo siento por los gráficos Chicos Se quedan pena Pero Pero yo os quiero Igualmente Así que nada chicos Chau 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 ¡Gracias!